Le otorgamos la ventaja a Vélez y después durante esa primera mitad tuvimos algunos buenos momentos de inicio, pero después del gol nos costó, fue muy incómodo, quisimos cambiar en el segundo tiempo para ver si encontrábamos mejor calidad de juego con el ingreso de Juanfer y bueno, y no salió y después le otorgamos un poco de espacio a Vélez que podría haber sido el resultado aún más amplio. Y cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal y si somos conscientes de eso, si tenemos que mejorar para el partido que viene, porque la serie, gracias al resultado, está abierta y nosotros tenemos que ser conscientes de que peor que esto no podemos jugar. Entonces intentaremos en la semana que viene cambiar esta imagen del partido de hoy. Este partido nos va a enseñar mucho para cómo se puede presentar en la semana que viene, pero va a ser un partido distinto. ¿Por qué? Porque entendemos que no podemos jugar como hoy. Y bueno, eso nos da la posibilidad de que si nos reencontramos un poco con nosotros, con nuestro juego, con nuestra identidad, podemos dar vuelta a la serie, sí, claramente podemos dar vuelta a la serie.